El museo del automóvil, porque la que tiene autos es Cami Martín, que está ahí, en el museo que hemos estado en algún momento hoy. Sí, lo hemos visitado personalmente, físicamente. Físicamente, pero está Cami, mirá, estas reliquias que tiene este museo del automóvil. Hola Cami, querida, buenas. Hola Noe, hola Goico, ¿cómo están? Así es, estamos en el museo del automóvil, un lugar que tiene 100 años de historias sobre ruedas. Y qué decirle, yo tengo muchas ganas de empezar a recorrer y de empezar a conocer las historias que viven en estas reliquias automovilísticas. Así que voy a presentar a Gise y voy a presentar a Luis Espadafora, que es el fundador de este lugar. Primero, gracias por recibirnos. No, ustedes, es la casa de ustedes, la televisión pública ya es la primera vez que viene. Es más, el museo se encuentra cerrado hasta marzo. Así que lo abrimos especialmente para el público de la televisión y para Goico y todos ustedes. Luis, ¿cómo empieza esta historia? Bueno, hace muchos años, hace casi 30 años que tenemos el museo y poquito a poquito fue creciendo. Y dejame aprovechar para decir que fue creciendo tanto que ya tiene reconocimiento a nivel mundial. Acabamos de recibir el premio FIBA, que es el reconocimiento al esfuerzo, porque este es un museo muy especial. Todas las piezas que van a ver fueron restauradas en nuestro taller de restauración. Hay algunas piezas que son de algunos coleccionistas, y son todas piezas históricas. ¿Y cuándo empieza esta pasión por los fierros? Desde tu lado, antes del museo. Me quiero retrotraer a esa época. Yo tengo una foto por ahí, que cuando yo tenía 10 años ya me gustaban los autos y iba... Yo soy del barrio de Oscar Galvez, así que caballito, en una cuna de campeones en caballito estaban todos los corredores más importantes. Así que respiro automovilismo desde muy chiquito. Y vos, Gise, papá, empezó con esta hermosa locura, vamos a decirle. ¿Cuándo empieza tu participación? ¿Desde qué lado? ¿Cómo la recordás? También, desde muy chica, porque yo le veía a él cómo trabajaba, todos los fines de semana venía, entonces empezaba a venir al taller. Yo también empezaba a curiosear, empezaba a preguntar, y también es como que uno lo gesta de esto desde la cuna. No sé, mis padres también, su primer auto fue un Ford del año 1942, y nosotros íbamos de chiquititos ahí. Y mi tarea en el museo, hoy por hoy, es transmitírselo a los chicos de escuelas que vienen o grupos turísticos. Yo estoy en la parte de relaciones institucionales del museo, pero me encargo de transmitir un poco esta pasión a los más pequeños. No, Egoico, ¿ven el auto que estamos viendo? ¿Lo reconocen? Lo reconocemos porque es el casamiento de Diego. Exactamente. ¿O no? Está la firma de Diego ahí. Exactamente, ¿cómo es la historia de este auto? El tema es el siguiente, quiero aclarar que como el museo está cerrado, está faltando la figura de Diego, que la llevamos al escultor para que la recoge. Está la copa, que es lo mismo. Y quedó la copa, hoy estuvieron haciendo un programa con la copa. Nosotros tenemos esta copa ahí hace, qué sé yo, cerca de 20 años, ¿no? Que siempre estuvo en las manos de Diego. Y bueno, muy buena la nota de la copa, esta es una cosa que hizo hace muchos años un señor y la tenemos acá. ¿Y cómo es la historia de este auto puntualmente? El auto es así, el auto vino a la embajada de Estados Unidos cuando vino el presidente Roosevelt a la Argentina. Luego quedó en la embajada. Durante mucho tiempo fue usado hasta que cuando quedó en desuso, uno de los choferes lo compró. Y lo tuvo muchos años. Nosotros tuvimos la suerte de enterarnos cuando este hombre ya había fallecido y todo, y se lo compramos a la viuda. Y bueno, luego lo restauramos y este auto tiene ángel porque trabajó en la película Evita de Alan Parker, trabajó en la película Siete años en el Tíbet, se casó Diego Maradona. O sea, tiene una historia, tiene un ángel muy especial. Para nosotros es el auto insignia, digamos, del museo ahora, ¿no? No, Egoico, Gise y Luis los están escuchando. Muy bien, ahí está. ¿Cómo están Luis? Gise, los saludamos. Yo le quería preguntar, Luis... ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Digo, no me acuerdo cuánto hace que lo visitamos nosotros, pero si incorporaste alguna cosita más, algo, lo más reciente que incorporó el museo. Sí, 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 casualmente queremos ver si llegamos porque tenemos muchas novedades acá en el museo, ¿no? Siempre están las cosas clásicas, pero nosotros no paramos. Y en este momento, si bien estamos con el museo cerrado, seguimos trabajando. Seguimos con la restauración del subte de la línea A, pero incorporamos para cuando abramos el museo, vamos a incorporarle una parte gastronómica. Y construimos sobre el bus que vos viste la última vez que viniste, el bus de dos pisos, hicimos un restaurante móvil. No. Que lo van a tener ustedes como primicia. No me digas. Este, sobre un bus inglés, se hizo un restaurante móvil que queremos que llegara hasta donde está para que ustedes lo vean. Sí, lo estamos viendo. Y vean el trabajo que tienen hecho, ¿no? Pero escúchame, contame cómo hicieron eso. Claro. ¿Cómo hicieron eso? Dicen que los precios están muy altos ahí, ¿eh? Bueno, te cuento. Sí, no, lo que queremos que sea divertido, que sea algo, otra atracción del museo. Entonces, como a nosotros siempre, toda la gente que nos visitaba nos decía, pero ustedes no tienen un lugar gastronómico, algo para... Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos lo siguiente. Agarramos un bus inglés que teníamos durante muchísimos años, del año 94, y lo restauramos a fondo. Hicimos lo siguiente. Mirá, lo digo con total humildad, ¿eh? A ver el bus. En el mundo no creo que haya uno que esté realizado de esta manera. Vos fijate cómo están las llantas cromadas, el techo lo subimos. Ahora vamos a ver si podemos, con la cámara, subir a la parte comedor, que vean la parte de la cocina, que puede venir un chef a cocinar lo que quiera, porque está totalmente equipada. Y está hecho como para transportarlo también, ¿no? No solo para ser usado acá en el museo, sino lo podemos llevar a distintos lugares. Este es un trabajo que llevó más de dos años, está todo hecho en la serie de universidades. Es un food truck, ¿por qué? Viene a ser un food truck, pero tiene la parte superior, que es la parte de, digamos, donde la gente se reúne, donde tiene las mesas para 24 personas. Pero eso es una maravilla. O sea, vos pasás, comprás abajo. Nunca lo habíamos visto. Estabamos bien equipados y la verdad que... Sí, no, hoy con los escuchamos. No, no, estamos sorprendidos, porque la verdad que es una maravilla el trabajo. Bueno, ya sabemos cómo trabaja Luis, porque ya lo hemos visto, hemos ido personalmente, hemos recorrido el museo y vimos su pasión y cómo trabaja y demás. Pero bueno, ahora estamos sorprendidos por ese trabajo del double-decker, del colectivo de doble piso con un restaurante adentro. Es una maravilla. Claro. Están sorprendidos, dice que los felicita por el trabajo que hicieron con este bus. Bueno, gracias. Sí, no, se me cortó. Pero bueno, sí, les agradecemos mucho. Bueno, y la próxima vez, estaba diciendo acá a los chicos que quiero que vengan a ver la cocina del museo, que es el taller donde restauramos todo. Y ahí van a poder ver... La próxima vez, Luis, la próxima vez va... La restauración de los autos que tenemos. La próxima vez va a cocinero. La próxima vez, sí. La próxima vez va a cocinero a hacer el programa desde abajo de la cocina y nosotros hacemos el programa de arriba de restaurar. ¿Qué se puede comer? ¿Es comida inglesa? ¿Qué va a haber para comer ahí? Ahí está, dice. Dice que la próxima vez van a venir cocineros y que después vamos a venir nosotros a hacer el programa desde arriba. Entonces, no me pregunta cuál es el menú. ¿Qué se puede comer? No, acá podés cocinar lo que quieras. Tenés horno, parrilla, todo lo que se te ocurre para... Está bien completa, bien equipada y pueden... Los cocineros y cocineras argentinos pueden acá trabajar perfectamente y bueno, podemos degustar toda la comida que se haga. Qué lindo, me encanta. Un elemento para poder hacer sus menús. Muy bien. Vas a tener que venir entonces. Guarda con la parrilla, Goico. ¿Te imaginás haciendo un asadito acá? Yo no sé si no se lo voy a alquilar para mi cumpleaños 60, que es este año, Luis, eso. Sí, Goico. ¿Ya estamos armando? Estamos armando. Ya empezamos con 10 meses de anticipación. Es una época. Primero tengo que llegar a cumplirlo. A ver si antes, pum. La ahorita va a estar bien. Yo me tiro todos los brillos, Goico, no digas esas cosas. La ahorita va a estar recuperada. Yo me tiro todos los brillos, Goico. Todo. 500 personas full por una pequeña y módica entrada de 10.000 pesos cada uno. No, me tiro. Acá te llevan la copa, dice los chicos de La Plata. Dice, vamos, te invito, te llevan la copa. No, yo le quería preguntar a Luis, nos queremos sacar una duda porque tenemos, Luis, cuando fuimos la otra vez a visitarte, hicimos la entrada y no recordamos con Noe si era un vagón, si era un colectivo, si era un subte, qué era lo que tienen ahí en la entrada y nosotros hicimos la apertura del programa entrando en ese vehículo. ¿Con qué entraron, Luis, la última vez que vinieron los chicos? Pregunta acá, Goico. ¿Con este? Ah, ¿ves? Un vagón. Sí, ellos estuvieron en el subte viendo cómo es las brujas, que se llamaban así los subterráneos, que andaban por la ciudad de Buenos Aires, la línea A. Y en aquel momento todavía no teníamos visto este andén, porque tiene un andén. Y acá estamos trabajando con la parte pintura. Claro, ¿qué nos acordábamos? ¿Qué están trabajando en la parte de la pintura? Estamos, ¿ves? Preparando toda la superficie. Los chicos recién estaban trabajando, así que pararon ahora porque vinieron ustedes. Están lijando, preparando la superficie. ¿Ves el color? Ya tenemos el color histórico, que es el color gris. Sí, Noe. No, no, que ahora sigue Luis contándonos, pero contale que, claro, nosotros estuvimos ahí, estábamos apelando a la memoria. Mira, ninguno de los dos con Goico nos acordábamos en qué habíamos entrado, por eso era... No, me metió en la bolsa. ¿Qué fue lo primero que dije yo? ¿Qué qué? Que era un vagón. Vos dijiste un vagón. Vos dijiste un colectivo. Yo para mí era un colectivo. Acá nos vamos a sacar a los tripos al sol en vivo. Él dijo un vagón, no me acordaba. Él dijo un vagón. Bueno, era yo la que no me acordaba, pero él tampoco estaba seguro. No estaba seguro. Yo le dije un colectivo, dudó. Bueno, nada, chiste de interno. Perdón, Luis, perdón, pero es que nos acordábamos muy difuso. ¿Cuántos hicimos? No hizo mal el campeonato. Bueno, podía pasar, podía pasar. Está bien, me gusta igual que compitan. Sí. Sí, sí, ¿cuál es un poco también la historia de este vagón? Como para entrar también en tu rol de guía, ¿no? Claro. Bueno, es muy importante lo que decís porque los chicos cuando vienen, los chicos de escuela que yo hago las visitas guiadas, no saben dónde están. Entonces, les explico que es un vagón que tiene más de 100 años. Claro. Se hizo en Bélgica. Bueno, lo trajeron a la Argentina y, bueno, estuvo en funcionamiento durante mucho tiempo y tiene todo un trabajo de madera. Le cuento cómo era un poco que la gente entraba a las estaciones. Le muestro también la cabina del motorman. Es bastante interesante y es muy importante decirlo, que hoy con los aves, ¿no? Sí. También que este es un subte que está vivo en Buenos Aires. Hacemos el recorrido más corto del mundo, pues lo movemos a 300 metros nada más. Y los chicos de las escuelas se van chochos de contento, pues ven un medio de transporte que ellos quizás no lo frecuentan habitualmente. Es una maravilla ese lugar, pero en un subte quizás... Es una maravilla. Es increíble. Lo lindo también es la escenografía, ¿no? Todo está muy bien hecho, todo está muy cuidado, así que invitamos a toda la gente que está del otro lado a que se acerque cuando abran. En marzo. Por supuesto, en marzo, ahí al Salón, al Museo del Automóvil, Goico, bueno, hemos compartido... Ahí en el barrio de Villarreal. En Villarreal, exactamente. Agradecerles, cambia a los dos, muchas gracias. Así es. A vos también. Gracias. Y bueno, vamos a estar en contacto. En breve vamos de nuevo a decirle. A ver. Lo manejo. Último comentario de Luis, ¿qué? Sí, yo quiero que Goico vengas y yo te explico y vas a manejar el subterráneo de la línea A en el Museo del Automóvil. Ahí está. Bueno. Muy bien. Ahí tenés un desafío. Desafío completo. Me encanta. Muy bien, Luis querido, Gise, beso grande para los dos. Cami, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, chicos, gracias. Beso. Yo te cocino algo en el Double Decker. Yo me voy para arriba. Vos te vas para arriba. Exactamente, y ahora me voy para abajo. Sí, ahora andá a descansar.